¿Qué tal chicos, chicas? Bienvenidos un día más. Hoy vamos a realizar una rutina cardio de 20 minutos que va a realizar Mercedes. Buenas. Pues nada, Mercedes, ¿preparada? Lista. Venga, comencemos. Venga, trotamos en el sitio y nos preparamos para realizar la rutina que va a estar compuesta por 16 ejercicios. Realizamos 20 segundos de trabajo, seguido de 5 de recuperación y completamos 3 series, ¿vale? Bien, empezamos. Hacemos elevaciones frontales de brazos, de un y de otro. Coordínate bien, recuerda, durante 20 segundos. Poco a poco empezamos a activarnos. Venga, muy bien. Eso es. Venga, 5 segundos trotando y esperamos a que suene la señal para el siguiente. Venga, apertura de brazos con desplazamiento lateral a un lado y a otro. Vamos a ir dándole un poquito de intensidad. Eso es. Venga, muy bien. Venga, trotamos. 5 segundos. Nos preparamos para el siguiente ejercicio. Venga, hacemos skipping manteniendo el trote. Una rodilla arriba y luego la otra. Intentamos subir el brazo contrario al mismo tiempo que subimos la rodilla, ¿vale? Venga, muy bien. Intentamos mantener el ritmo. Venga, muy bien. Eso es. Venga, trotamos. 5 segundos. Venga, va. Talones al glúteo. Llevamos al mismo tiempo los codos atrás. Venga, con intensidad. Venga, perfecto. Venga, trotamos. Nos preparamos para el siguiente ejercicio. Spring en el sitio. Venga, coordínate bien con los brazos. Vamos a intentar dar pequeños saltos, no suban demasiado a la rodilla y que sea intenso. Perfecto. Recuperamos. Y ahora hacemos una V con doble mini salto. Venga, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien. Venga, trotamos. Recuperamos. Y cruce de pierna. Venga, recuerda que llevas ya 7 ejercicios. Vale, son 16. Venga, trotamos. Vamos a por el octavo. Vamos a hacer patada. Primero hacia adelante, con un pie y con otro. Y luego igual, pero de forma lateral. Venga. Adelante. Y de forma lateral. Muy bien. Como te decía, son 16 ejercicios y vamos a hacer 3 series. Ya te lo dije al principio. Venga, trota. Que seguimos. Tocamos el interior de cada pie. Mantenemos el trote. ¿Vale? Siempre manteniendo la intensidad. Muy importante. Si te das cuenta, nunca, nunca perdemos el trote. Siempre nos estamos moviendo, incluso cuando nos recuperamos. Como ahora. Venga, sigue trotando. Prepárate. Jumping Jack. Abre bien las piernas. Los brazos súbelos hasta arriba. Eso es, muy bien. Venga, recuperamos. Ahora golpeamos con un brazo a un lado y a otro. Realizando una leve rotación de cadera. A un lado y a otro. Uno, dos. Uno, dos. Eso es. Perfecto. Intenso, que sea intenso. Eso es. Ahora recupera. Sigo ejercicio. Llevamos una pierna atrás. A la vez que levantamos los brazos. Y luego lo mismo con la otra pierna. Levanta los brazos hasta arriba al mismo tiempo. Llevan la pierna hacia atrás. Eso es. Ya tenemos que estar cansados. Vamos, ¿eh? Para eso tenemos los cinco segundos de recuperación. ¿Vale? Abrimos a un lado. Hago sentadilla. Cierro. Abro al otro y hago sentadilla. Baja cuanto pueda. Eso es. Venga, muy, muy bien. Venga, que ya queda menos. Trotamos y... Hacemos lo mismo. Abrimos a un lado. Toco pie. Cierro. Abro el otro. Toco el otro pie, ¿vale? Mantén la espalda recta cuando te agaches. Venga, ahora siguiente ejercicio. Damos un doble minisalto. Hacia un lado hacemos sentadilla. Volvemos al centro. Doble minisalto. Y sentadilla al otro lado. Venga, ya tienen que doler las piernas. Recuperamos. Y este es el último ejercicio de esta primera serie. Hacemos otra V y elevamos el brazo de la pierna que adelantamos. Como te digo, este es el último ejercicio de la primera serie. De las tres que vamos a realizar. ¿Vale? Así que ahora trotamos durante cinco segundos y empezamos de nuevo. La segunda serie. Venga. Hacemos las elevaciones frontales de brazos. Primero un brazo, luego el otro. Con intensidad. Venga, muy bien. Eso es, dale duro, venga. Cinco segundos, recuperamos. Segundo ejercicio. Unos contractores de pecho. O apertura. Recuperación activa. Muy bien. Recuperación activa. Que ya hemos cogido el ritmo completamente. Tercero. Eso es, keeping. coordinado con los brazos, subimos una rodilla y el brazo contrario venga no perdemos el trote ni el ritmo, eso es siguiente, talones al glúteo y los codos atrás al mismo tiempo venga, perfecto venga, recupera hacemos sprint intenso en el sitio, coordinado con los brazos venga, va, va, eso es, venga, no pierdas la intensidad muy bien, venga, 5 segunditos venga, ya hacemos la V con doble minisalto vuelvo atrás, al otro lado, vuelvo atrás, al otro lado, vuelvo atrás, eso es venga, 5 segundos de tregua nos preparamos para el siguiente puesta de pierna pie por delante, luego por detrás, vamos cambiando venga, va, sigue sigue manteniendo el ritmo, ¿vale? trotamos patadas primero hacia delante, con cada pierna y luego de forma lateral y luego de forma lateral venga, muy bien nos preparamos para el siguiente tocamos el interior del pie venga, manteniendo el ritmo, manteniendo la intensidad, eso es la nota rinda, vamos muy bien perfecto, recuperamos, 5 segunditos venga, jumping jack muy bien venga, eso es venga, seguimos sé que está ya cansado o cansada pero hay que seguir, eh venga, va ahora golpeamos a un lado y a otro venga trota bien la cadera cuando no golpee venga, muy bien venga, hacemos explosivos, eh de un lado y a otro perfecto trotamos 5 segundos y llevamos una pierna atrás al mismo tiempo que subimos los brazos primero con una pierna primero con una pierna y luego con la otra venga, que va quedando menos para acabar esta segunda serie venga, trotamos abro un lado hago sentadilla, cierro, abro al otro y sentadilla venga, duele, ¿verdad? vamos venga, baja bien trabaja esos cuádrices esos glúteos vamos venga, perfecto eso es recuperamos y lo mismo abro a un lado me lo toco el pie ahora cierro y al otro lado lo mismo venga, recuerda mantener la espalda recta venga, 5 segundos antes de empezar ya con el penúltimo de esta segunda serie venga, doble minisalto y abro y sentadilla vuelvo y lo mismo venga como cuestan ya esas sentadillas, eh? venga, pero solo queda un ejercicio y luego la última serie ya no queda nada vamos venga, el último ejercicio la V elevando los brazos seguimos con la misma intensidad, eh? venga, va muy bien recupera apertura de pecho venga, que desplazamiento lateral, eh? eso es lo estás haciendo muy bien venga, lo estás haciendo muy bien venga, siguiente Skipping manteniendo el trote muy bien recupera seguimos con palones a glúteo muy bien, recupera un poco atrás todo bien coordinado levanten el ritmo eso es cinco segundos para recuperar hacemos sprint en el sitio recuerda, pasitos cortos no elevar no elevar las rodillas demasiado pero con intensidad venga, esos brazos bien coordinados eso es va a recuperar muy bien ya le queda poco, vamos hacemos la V doble minisalto a un lado vuelvo a otro vuelvo muy bien venga, te voy recordando este es el sexto ejercicio de los 16 que componen la serie ya queda poco venga, vamos con el siguiente cruza de pierna venga por delante y por detrás por delante abro y por detrás eso es venga, recupera vamos nos rotamos nos preparamos para el siguiente patadas patadas venga de frente primero y después de forma lateral venga, piense que ya queda muy poco ya sé que está muy cansado o cansada pero no nos queda nada muy bien rotamos en el sitio y ahora tocamos el interior del pie venga, mantén la intensidad vamos muy bien siguiente ejercicio venga, siguiente ejercicio jumping jack venga piernas bien separadas brazos arriba lo ejecutamos intensamente muy bien, perfecto venga, recupérate venga, recupérate seguimos golpeamos a un lado y a otro con leve rotación de cadera como te he dicho antes hazlo de forma explosiva venga, como te he dicho antes hazlo de forma explosiva venga, cinco segunditos para recuperar y llevamos la pierna atrás y los brazos arriba venga primero con una pierna luego con la otra uno dos venga, eso es va, recuperamos y nos preparamos para el siguiente ejercicio ya solo quedan cuatro ¿vale? venga, abrimos a un lado sentadilla cierro abro al otro y lo mismo venga bajamos bien aplicando bien la conculatura perfecto muy bien trotamos nos quedan tres ejercicios esto ya está acabado venga, lo mismo abro a un lado toco el pie y lo mismo con el otro con el otro pie venga, mantén la espalda recta eso es muy bien, estamos terminando recupera dos ejercicios nos quedan venga, doble mini salto y a un lado de sentadilla muy bien venga, aguanta nos queda solo uno el último ejercicio de la rutina hacemos la V al mismo tiempo que vamos elevando los brazos en este caso el brazo de la misma pierna que adelantamos venga, eso es manteniendo la intensidad hasta el último ejercicio de la rutina perfecto pues estupendo bien trabajado aquí terminamos el entrenamiento espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo